Vamos a hablar de la última hora sobre Kylian Mbappé Diferentes medios dando pues últimas informaciones De Parisien, Fabrizio Romano, entre otros Todas recopiladas de la cuenta de Twitter Madrid Zone Gran cuenta que sigue la última hora del Real Madrid Y evidentemente está atento también a lo que se vaya diciendo de Kylian Mbappé Por diversos medios, ¿no? O por diversos periodistas Daría una reflexión final Empezamos ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a informaciones de cómo está la última hora de Kylian Mbappé Ya sabéis que ayer pues hizo unas declaraciones bastante polémicas En el sentido de que no dejaba muy claro su futuro Y que veía una puerta, una oportunidad, ¿no? Si hay oportunidad de que siga, por así decirlo Dijo que por supuesto que sí Que había probabilidades de que el PSG tuviese esa oportunidad De seguir manteniendo a Kylian Mbappé en París Bueno, ya he comentado de esto en el primer vídeo del día Podéis después de este vídeo iros para allá para que sepáis mi opinión sobre esas declaraciones Y pues hay más Hay más Así como veíamos aquí ya en Mbappé 100% hecho con el Real Madrid Cada vez van saliendo más cositas Van saliendo más cositas Las intenciones se pueden prever Se pueden oler un poquito Pero igualmente las voy a comentar de diversos medios Insisto Bueno, esto de Mbappé Esto lo dijo el propio Mbappé Es la primera vez que marcamos los tres Messi, Neymar y yo Bueno, no será el último de todos modos No será el último de todos modos Bueno, ya es algo que dices Bueno, te pica un poco, ¿no? Te pica un poco Declaraciones de Fabrizio Romano El Real Madrid confía en firmar a Mbappé El contrato con comisiones, honorarios de agentes, salarios, todo está listo Pero aún no hay nada firmado Fabrizio Romano comenta, escribe, mejor dicho en su cuenta de Twitter Que aún no hay nada firmado con Mbappé Dice, Kylian Mbappé está realmente tentado por el Real Madrid Pero el PSG está haciendo todo lo posible para que cambie de opinión Informa Picón en Twitter Corresponsal del Real Madrid en Goal España Que el Real Madrid ya se ha puesto contacto incluso Con el entorno de Gnabry Para conocer la situación de su contrato Es decir No sé si Gnabry es como la opción B El plan B por si falla Mbappé Espero que no Y que sea pues evidentemente que vayan por Mbappé Y si quieren ir a por Gnabry también pues perfecto Pero a saber dónde juegan Porque al final si fichan a Mbappé Que si Mbappé, que si Vinicius Que si Benzema Y incluso también Haaland Que también lo quieren fichar No lo veo A lo mejor podría ser un plan B a Haaland Podría ser Seguimos con el tema Mbappé Se dice que el Real Madrid está muy tranquilo Con la situación de Mbappé El club está confiado Y no preocupado por las presiones del PSG Macron o FFF Informa RMC Sport También Que el objetivo El objetivo del PSG Es construir un proyecto global En torno a Kylian Mbappé Quien se convertiría En la mayor fuente de ingresos del club Si se extiende ¿Vale? Vía Radio Monte Carlo Luego también Sigue alargando informaciones En el mismo medio El PSG hará Lo que sea Por ampliar el contrato De Mbappé El nuevo contrato sería De un máximo De dos años De dos años Ojo aquí Están informando De que hay Otro club que intenta fichar A Kylian Mbappé Y ese club se mueve En las sombras Ese club podría ser El Manchester City O el Liverpool Confirma Rotten Jerome Me ha confirmado El entorno de Mbappé Que un tercer club Se ha sumado a la carrera Que no es el Barcelona No es el Barcelona Y esta última hora Incluso también De Le Parisien Dice Kylian Mbappé Está a la espera De ver Que pasará en el PSG La próxima temporada Antes de tomar su decisión Está pendiente De conocer Los fichajes Y el futuro De Pochettino Y Leonardo Y Leonardo A ver Esta es la última hora Sobre el tema De Kylian Mbappé Por diferentes medios Por diferentes periodistas Insisto Recopiladas por Madrid Zone Insisto Y vuelvo a recalcar Lo que dije En el vídeo De Mbappé De antes No sé si es una estrategia O no Pero acojona No sé si es estrategia O no Para mejorar el contrato O para que el Madrid Exista de Haaland Pero acojona Pero acojona Pero acojona En fin Vamos a ver Que pasa con el tiempo Estamos ya en abril Esto ya En junio Debería ya Decidirse Pero El 100% No lo veo Ni de coña Yo 75 75 80% Lo sigo viendo A saber Que le estará ofreciendo El PSG A saber Y bueno Por último Os comento Que bueno Ya posa con la camiseta Del Real Madrid El nuevo fichaje Vinicius Tobias El cual ha tenido Unas declaraciones Diciendo Gracias a todos Los que me apoyaron En todo momento En especial a mi esposa Y a mi familia No podía olvidar Agradecer al Shakhtar Y desear mucha fuerza Al pueblo guerrero Ucraniano El futuro me espera Estoy listo Para brillar Ojo Vinicius Tobias Que podría debutar Con el Castilla Una vez fichado Por la RFF Así que Probablemente veamos De hecho A lo mejor Cuando debute Vinicius Le voy a echar un vistazo Al partido del Castilla Si se puede ver Si está Pues Bueno Si yo tengo el canal Donde lo están emitiendo Y Lo veré Lo veré Para ver que tal Para ver que tal Vinicius Tobias Y os comentaré incluso En un vídeo posterior Que tal Que tal su debut Si tiene buena pinta O bueno Todavía me tiene que demostrar más En fin chicos Pues aquí están Estas noticias Esta última hora No me quería enfocar en otras Porque considero que no son tan importantes La verdad Pero Creo que ahora mismo Hay muchos Madridistas Que están con el culo Temblando La verdad Porque dices Vale 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 Ok Sabemos que Mbappé va a venir Pero esto acojona Es que es la verdad Es que esto Acojona bastante Así que bueno Yo espero que esto se siga Que se haga finalmente Porque es que si Realmente al final El Real Madrid no ficha Ni a Mbappé Y tampoco a Haaland Dices Ahora que Ahora que Gnabry Ahora que Ahora que En fin chicos Más tarde Me conectaré En directo En Twitch Así que Seguidme por allí JkclifeTV Haremos consultorio Para Tratar vuestros Vuestros problemas Problemas de amor De todo Lo resolveré siempre Con el Dr. Life Así que nada Un saludo Nos vemos En el siguiente Chao Chau Chau